En este segundo vídeo del retrato en escultura del rey Felipe VI te voy a explicar cómo corregir volúmenes, definir los contornos y alisar planos y las curvas. También voy a colocar algunos elementos impresos en 3D, como escudos e insignias, ya que son demasiado pequeños y delicados como para modelarlos a mano. Luego voy a realizar todo el proceso del molde de silicona directo y la cubierta de escayola, un conjunto que va a acabar pesando más de 300 kilos. Para terminar vas a poder ver el vaciado en resina de poliéster, cómo se repasa la escultura y cómo se patina en tonos de bronce verde y tonos rojizos y ocres oxidados. Y si todavía no has visto la primera parte no te preocupes, te dejo el link en la descripción aquí abajo. Sé que va a ser mucha información pero si te quedas hasta el final podrás descubrir la obra terminada con todos sus detalles y cómo se ha pasado de la arcilla blanda a un material sólido y duradero, una escultura lista para ser expuesta. ¡Gracias por ver el video!